Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy te voy a enseñar cómo jugar Pac-Man desde su celular sin entrar nada, sin entrar al juego, sin tener la memoria obturada, que es lo que tanto nos preocupa. Después de la intro, te enseño cómo se hace. Señores, a mí no me gusta tener juegos en el celular, tengo muy pocos, pero para esto tengo esta opción. Simplemente debes ir a Google, como sabes hacerlo sin ningún tipo de inconveniente y normalmente y escribir esta palabra que está aquí Pac-Man Doodles. Automáticamente te va a aparecer esta opción y simplemente tienes que darle a jugar y automáticamente le das a jugar, inicias a jugar todo esto, ahí va un tutorial que te dice cómo será, que es que se juega con el dedo y automáticamente empieza tú con el dedo te vas deslizando y vas haciendo todo lo que Pac-Man te diga para que no pierdas, porque de verdad es muy emocionante, un poco difícil y de verdad oh my god, ya morí, un poco decepcionante como te matan. Pero inténtalo tú a ver si te va mejor que a mí, porque de verdad yo no sirvo mucho para este juego. Si te gustó el vídeo, por favor dale like y suscríbete porque tengo mucho contenido de tecnología, especialmente para ti. Comenta, nuestra Barbie, tampoco falta la rosa, José Miguel de tu canal de Tanopim con más contenido para ti. Hasta la próxima, que Dios te bendiga.